por ciento, vientos del norte de diez a quince kilómetros por hora, y probabilidades de lluvia para el resto de la jornada de cien por ciento, especialmente para la tarde y tarde noche. Podríamos tener un poco de sol durante la tarde y mediodía, sin embargo, durante la noche sí podríamos ya tener lluvias, fuertes lluvias, y amanecer con un poco de llovizna. En la noche se esperan tormentas, y como le recordamos, la estará atareciendo el día de hoy a las diecisiete horas con cincuenta y tres minutos. Muchas recomendaciones para todas las personas a esta hora de la mañana que están circulando, el asfalto se encuentra mojado, y también le recomendamos pues que saque una lluvia, un paraguas, perdón, para la lluvia que se estará presentando en el resto de la jornada. Más adelante estaremos dándole las temperaturas máximas y mínimas para los próximos cuatro días, y también las extremas para todo el territorio nacional. Aquí en BLM Noticias, quédense con nosotros, continuamos con más. Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, Alejandro, también nos lleva a un recorrido rápido por las calles de Guatemala. ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad capital? Él nos lo comenta. Adelante. Es el tránsito en la ciudad, compañeros, efectivamente, muchas gracias, cámaras de metra, ubicadas estratégicamente en toda la ciudad, para conocer lo que pasa con la metrópoli y este movimiento vehicular. Ya aparece en nuestra pantalla lo que queremos mostrarles, estamos hablando exactamente de lo que ocurre en la quince avenida y quinta calle de la zona seis, y periférico y veintiséis calles de la zona siete. Hablamos primero de zona seis, a la altura de la parroquia, fluidez vehicular en ambos sentidos, tanto hacia el norte, como hacia el centro de la ciudad, y periférico muestra, pues, cierto congestionamiento, cierta carga vehicular, pero con fluidez aceptable. Precaución, en el kilómetro veinticuatro ruta al Atlántico hay un tráiler varado en el carril de velocidad y derrumbes hasta el kilómetro cincuenta y cinco para que lo considere. Vemos lo que sucede con otros puntos de la ciudad, es vista hermosa en la zona quince y la sexta avenida y veinticuatro calles de la zona cuatro. Para vista hermosa nos ubicamos específicamente en el carril que desciende precisamente hacia el área de carretera El Salvador y también hacia el bulevar Los Próceres, y vemos la fluidez vehicular en los dos carriles de la sexta avenida y veinticuatro calles de la zona cuatro, justamente ese crucero del centro comercial de la zona cuatro y la calle empedrada que sube es el teatro nacional, alerta kilómetro treinta y siete de antigua Guatemala hacia San Luis, se reporta árbol caído, continúa lluvia, precaución, en todas las zonas en realidad el asfalto permanece mojado, utilice sus luces bajas, sus neblineras si las tiene y mantenga la distancia de seguridad con el vehículo que le precede para evitar cualquier derrape y colisión por alcance. Lo que está sucediendo en vivo sobre la calzada Roosevelt en este momento, los cuatro carriles que alcanzamos a ver pese a la poca pues valga visibilidad por nuestro vidrio tan empañado, pues ahí tenemos que están fluyendo los cuatro carriles, sin embargo hay mucha lentitud vehicular sobre la calzada luz, de la imagen en vivo que le regalamos desde Tical Futura cuando son las seis con treinta y dos. Continuamos con mucho más de BLM Noticias justo ahora. Bueno, hablando del tránsito, ¿cómo están esta mañana las cosas en las calles? También con lo que tiene para contarnos, Dale a Santos, vocera de la PNC, ¿cómo le va? Dale a buen día, bienvenida a BLM Noticias, ¿qué tiene para reportar esta mañana? Para la gente que está saliendo muy temprano, la escuchamos, buen día. Gracias Ricardo, muy buenos días, gusto saludarle a todos los televidentes de Viva la Mañana y efectivamente tenemos importante información en este momento derivado a las fuertes lluvias, se ha estado monitoreando el territorio nacional, incluso se ha hecho ya enlaces telefónicos con las distintas policías municipales de tránsito, quienes han dado a conocer novedades sobre la vía pública, esto pues se convierte en noticia, afecta al tránsito vehicular, miles de guatemaltecos incluso han tenido que optar por caminar para poder llegar a su destino de labores, tenemos información de un derrumbe en el kilómetro 115, esto sobre lucha interamericana, esto obstruye dos carriles con destino hacia la ciudad capital, en el lugar ya se encuentran autoridades de tránsito y cuerpos de socorro quienes están trabajando para poder retirar este material que ha bloqueado totalmente el paso de vehículos, también tenemos información del kilómetro 37 de antigua Guatemala hacia San Lucas, en el lugar se reporta un árbol caído y también se ha reportado un derrumbe, en el lugar trabaja PMT de San Lucas para poder retirar los escombros de este árbol que ha caído sobre la vía pública en horas de la madrugada, kilómetro 40 ruta interamericana también se reporta un derrumbe, esto también está bloqueando el paso hacia Chimaltenango y la ciudad capital y también en el kilómetro 40 ruta al Atlántico se reporta un deslizamiento de tierra y roca sobre la vía pública, eso está afectando el carril que conduce hacia el norte del país, ya en los ingresos a la ciudad capital tenemos un camión mezclador de cemento encontrado en el bordillo central en el kilómetro 15.5 ruta al Pacífico, en el lugar se está reportando que bloquea el paso de las personas que se dirigen de la vía Lobos hacia el sur del país, incluso PMT Vianueva está trabajando en el lugar para poder retirar este obstáculo, según el conductor de este camión el asfalto mojado pudo haber generado que perdiera el control y quedara empotrado en el arreato central, los ingresos a la ciudad capital tienen complicaciones de movilidad, tanto bulevares rutales zona 5 de Vianueva, tanto hacia Ciudad Real, como lo que ingresa a San Miguel Petapa, tránsito totalmente detenido, informan usuarios que se incorporan en este momento de las distintas colonias ubicadas en el lugar y también los ingresos sobre avenida Petapa, avenida Incapié y también los sectores de la ruta interamericana y calzada Raúl Aguilar Batres, así que la recomendación planificar sus actividades, evitar quedarse varado en el cogestionamiento, ya que se reporta alta carga vehicular en los ejes principales de la ciudad capital. Es la información para ustedes amigos, que tengan un excelente marzo. Bueno, muchas gracias por la información, Dalia Santos, de la PNC, contándonos lo que va a ocurrir con el tránsito y lo que está pasando en realidad a esta hora de la mañana para que usted tome sus recaudos si está saliendo de su casa muy temprano. Vamos a hacer historia. Exactamente, tenemos que ver lo que sucedía un día como hoy, no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo. Vamos. Efemérides, hechos importantes que suceden en un día como hoy, esta clasecita de historia que le damos a usted todos los días para que conozca los hechos importantes de hoy, 29 de septiembre. Nos trasladamos en este reloj virtual hacia 1964, un 29 de septiembre. En Argentina, la revista Primera Plana comienza a publicar una nueva tira cómica del humorista y dibujante Quino, la más reconocida Mafalda. Continuamos este recorrido por la época y nos trasladamos hacia 1995 y esta es la fecha en que una marca muy famosa lanza finalmente el PlayStation en Europa y es de esa manera como llega a este continente. Nos trasladamos algunos años más tarde a 1976 y es la fecha del 29 de septiembre en la que nace esta guapísima cantante y actriz mexicana. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ninel Conde y el día de hoy estamos celebrando también una fecha muy importante. El día de hoy se celebra el Día Mundial del Corazón, iniciativa por parte de la Federación Mundial del Corazón. A cuidar ese corazoncito entonces. Y como todos los días también tenemos esta portada de prensa libre que nos lanza hasta un año muy importante. Lunes 29 de septiembre de 1958 era lunes de 1958 en esta fecha. De comiso de drogas en la penitenciaría lo confunden con Taracena y le disparan entre los titulares. Es que nace y electo director del MDN son los titulares que nos presenta prensa libre un lunes 29 de septiembre de 1958 y entre otros datos curiosos podemos observar que dice ahí dos secciones 36 páginas cinco centavos el ejemplar de prensa libre. El director era Pedro Julio García y el gerente de prensa libre era Salvador Girón Collier. Esta es una portada que trae para nosotros la hemeroteca de prensa libre y se la compartimos con ustedes para conocer hechos importantes que sucedían en un día como hoy. Continuamos con más chicos. Gracias por la información y recordamos que usted puede participar a través de redes sociales. Hay un hashtag que tiene que ver justamente con estas polémicas declaraciones de eco y todo lo que implica en este testimonio en relación a el caso la línea y cómo operaba. Ya estuvimos repasando parte de sus declaraciones y todas las repercusiones que pueden llegar a tener. Ahora le preguntamos a usted qué piensa de las declaraciones de Salvador González Arias Eco vinculado con el ex binomio presidencial y el caso la línea. Utilice el hashtag BLM noticias y el hashtag hoy específicamente es caso la línea. Más adelante estaremos compartiendo parte de sus impresiones. Vamos a la pausa y ya volvemos en instantes. Más noticias 6 con 38 minutos. Cuando volvamos en instantes seguiremos escuchando a las reveladoras audiencias de Salvador González quien fue el que puso el mote del 1 y la 2 al binomio del partido patriota. Constantes lluvias registradas en el país han generado más de 220 incidentes y miles de afectados podrían extenderse por más semanas. Además en otros temas importantes crisis migratoria continúa en Europa y se incrementa. Se llama a los países europeos a brindar ayuda a los refugiados. Estaremos analizando todo lo que sucedió en la asamblea de la ONU. Esto lo ponemos en contexto. También hablaremos de algunos temas importantes vinculados a la realidad de uno de los grandes, por supuesto, de la vuelta ciclística que lamentablemente fue asesinado. La estrella de telerealidad de MTV, Eric Runner, muere en accidente tras saltar en un paracaídas. Tenemos los detalles. Además se determina la causa de la muerte de la hija de Whitney Houston, Bobby Christina Brown. 639 no nos cambia. Queremos que te sientas, Batres. Llámanos al 2200-1010. Sí hay buenos precios. Sí hay lo que estás buscando. Sí hay. Te estamos esperando. En normalidad, Batres. Sí hay. Sí hay.